¡Ella es Alicia Quiñones! ¿Qué onda? Oye, Alicia, súper contenta, ¿no? Con todas esas sorpresas que se vinieron de la película. Yo creo que para todas las personas que participaron dentro de ella, aunque sea con un personaje extra tan de emoción, y bueno, para ti que tú también tuviste un personaje importante en la película, creo que también estás bien contenta, ¿no? Sí, estoy muy feliz. De hecho, vengo llegando de Los Cabos la semana pasada y pues vi por primera vez la película, entonces fue como muy sorprendente. La verdad, lloré. Fue como que fue la primera, la segunda, tercera escena que sale la película y pues es muy fuerte como ya verte ahí reflejada en la pantalla. Es como, o sea, no eres tú, es otra persona, pero es como, sí, se parece a mí, pero no soy yo. Entonces, está muy raro, pero es un sentimiento muy bonito, la verdad. Oye, pero, o sea, tú viste la película por primera vez ahí. Y me imagino que había escenas como que agarraste el hilo de, ah, para eso era, o ah, ya entendí, o te dieron el guión de todos, o nada más te dieron tu guión, ¿cómo estuvo eso? Sí, tuve el guión de toda la película, lo leí. Pero es distinto ya cuando la ves. Sí, ya cuando la ves es algo totalmente diferente, es como que, o sea, tú te lo imaginas en tu cabeza de otra manera y ya cuando lo ves es como, o sea, es totalmente diferente. ¿Qué hizo el director con eso? Sí, no, es como yo estaba aquí comiendo y ya transformó toda la escena, ¿no? Este, no, sí está muy, está muy diferente hasta cuando estás actuando la escena, es como, o sea, es otro sentimiento, un feeling diferente, pero ya cuando lo ves en pantalla, ambientación, música, todo, sí es como, wow, o sea, ya entrelazada con otras escenas, pues ya como se va haciendo la trama y sí es como que, bueno, la película tiene un tema así como muy, pues difícil, ajá, fuerte. La trata, ¿no? La trata de... La trata de blancas, entonces, pues ya ver como una escena entre otra entrelazada es como que ya es más fuerte. Fíjate, eso es lo que te iba a decir, es si de entrada, no soy actor, ¿verdad? Pero si de entrada como actor, y de repente, pero en una pantallota, o en una pantallita, o en el tamaño que sea, tu trabajo, y así como que, ah, caray, es en serio que soy yo. Ahora, con esta temática, o sea, yo creo que la reacción, tu reacción, es como de que más fuerte de que changos, ¿no? Porque, sin duda alguna, estás encarnando la experiencia mala de otra persona y que sabes que sí ocurre en nuestro país, pues ya en algunas partes del mundo. ¿A ti cómo llegó este proyecto a ti? Fuiste al casting, supongo, de donde de repente sales seleccionada, pero, ¿cómo fue cuando te dicen de qué trata la película? Oye, un momento, tengo que decir que yo estaba... Estaba ahí, ah... Estuve con ella tanto en el casting... Iba casi en Folkique. Ah, ya sé. No, estuvo bien padre porque... La elegida de las elegidas. De las elegidas, sí. Porque estuvo bien, bien padre porque, haz de cuenta que, este... Pues los dos estábamos en el casting. Ajá. Y, o sea, ella, y ella bien segura, me acuerdo que cuando estábamos ahí, ella bien segurísima de que iba a quedar. Iba a quedar. Hasta todos los que estaban ahí, me acuerdo que le dijeron como, ¡Ay, pinche mamona! Porque le dicen, no, yo voy a hacer esto y vas a ver qué quedó. Y lo hizo. Y, aparte, yo estaba con ella también en el día que la seleccionaron, que no la podía creer y me gritó, yo, ¿qué está pasando? Por teléfono, habíamos ido a ver una obra de teatro a Secud. Salimos y dijimos como que, ¡Ay, vamos a celebrar! Que no sé qué. Y estábamos en el centro y me marcando por teléfono. Y yo había puesto mi número de teléfono ese día, no sé por qué, realmente lo puse en Facebook. Y dije, no, alguien me está marcando para hacer una broma. Primero fue como que, ¡Ah! Brincando en tacones, corriendo por todo el centro. Y luego fue como, ¡No, cálmate! Y luego nos fuimos a... Salimos ese día, ahí festejamos. Y le dije, vas a ver, Kike, sí va a pasar. Y pasó. Sí, suave, felicidades. Gracias. Es de que, digo, felicidades por ese momento, por otras producciones en las que ya me platicabas detrás de cámaras con las que has participado. Pero, pero, te nos vas. Me voy, me voy. Pues, después de tomar como la decisión así, dije, ya. Después de varias personas que conocí, fuimos al Festival de los Cabos y conocí pues varias personas allá. Entonces fue como que, ¡Venta el DF! ¡Venta el DF! ¡Venta el DF! Y yo como, la escuela, la escuela, la escuela. Pero pues la escuela da muchas vacaciones. Entonces dije, pues, vacaciones, DF, intentarlo un ratito y pues a ver, a ver qué pasa allá, qué sale. Pues allá hay trabajo, ¿ah? Tráigas de producción hasta Tijuana, por favor, para no tenerme que ir. Pero sí, pues en enero me voy al DF y pues a intentar probar un poco de suerte allá también. Que estoy muy seguro que te va a ir muy bien. Ay, esperemos sí. Oye, platícanos para todos, como diciendo a los mortales, toda esta magia que hay detrás del cine. Porque, o sea, tú me platicabas de todas las cosas que te pasaban detrás de la alfombra roja. O sea, ¿qué se siente estar en la alfombra roja? Sí, 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 no. Dato curioso, ¿no? El último de la alfombra roja era la presentación de la película de Steve Jobs. Y pues estaba emocionada porque la película todavía no sale en el cine. Entonces dije, ah, la vamos a ver primero. Pero llegamos, llega nuestra van y íbamos a entrar, ya no a subir. Entonces como que los chicos del staff hablan y dicen, oh, va a subir tal persona para que medios tomen fotos y todo. Y llega Liam Neeson al mismo tiempo. Y así como que nos dicen, se esperan, suben, o pasan después. ¡Ajá! ¡Es muy chistoso! Y entonces entra Liam Neeson y empieza a firmar autógrafos y todo. Y luego ya llega este Edwin McGregor también. Y es como que, pues nos esperamos. Pero estuvo muy padre porque entrar al mismo tiempo como con estos dos actores. Ya sé. Súper reconocidos, súper talentosos. Pisar el mismo suelo que ellos. Sí, y lo más chistoso fue que me pidieron un autógrafo al mismo tiempo que estaban ellos. Entonces fue como, eso no está pasando. Sí. Yo como, bueno. Pequíqueme, pequíqueme. Sí, pero fue muy emocionante. No sé, es como una experiencia muy rara todo el proceso. Es como estudiar actuación, hacer un casting, hacer otro casting, casting, castings. Te llega uno, te escogen y un día se hacen una alfombra roja compartiéndola con tanto talento internacional. Y en una ciudad pues muy bonita que es Los Cabos. Entonces sí es como un poco, pues es placentero y al mismo tiempo como satisfactorio. No sé, es un juego de emociones muy grande. Oye, vamos a la historia. Platícanos poquitito cómo fue tu primer contacto con el cine. O cómo fue cuando dijiste, va, le quiero entrar a este mundo, quiero participar, quiero hacer esto. Pues yo empecé modelando primero, tenía como 15 años cuando empecé modelando y se me da una oportunidad de salir en un video de música de un grupo de aquí de Tijuana, de Nortec. Entonces ahí me ven y me piden como mi contacto y todo, pero al mismo tiempo yo trabajaba en una empresa de cine, es decir, viendo palomitas. Y entonces yo miraba como que siempre las películas, todos los días saliendo de la prepa y yo miraba como que, ay, yo quiero ser policía, quiero hacer esto. Entonces miro la película, la de Black Swan de Natalie Portman, la miré como 20 veces y fue cuando dije, esto me gusta, no quiero ser bailarina de ballet, yo lo que quiero es ser actriz. Entonces, un día después de este video de Nortec, me hablan para hacer de extra en una película y ya cuando estoy ahí me quedé como, esto es lo que yo quiero hacer. Y sí, entonces de ahí dije, ok, si eso es lo que voy a hacer, pues tengo que meterme a estudiar actuación y ya pues como que de ahí empecé, castings, 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 hasta que ya llegó esta oportunidad muy buena. Oye, y es que, bueno, invité a Alicia porque no solamente pues el reconocimiento de esta película, sino también porque es una chica muy trabajadora y ella es el ejemplo de que, no sé, a veces los jóvenes ponen como muchos pretextos de que, es que no puedo trabajar porque estudio, es que no puedo estudiar porque trabajo y acá. Y Alicia es de las personas que tiene dos trabajos, que estudia y sale bien en la escuela, déjenme decirles que sale bien. Exactamente, no es como de los moros que dicen, ay, pues es que estoy bajo desqualificación porque trabajo un chingo. No, Alicia demuestra que sí se puede. Cuando se quiere, se puede. Exactamente, ¿qué consejo le darías tú a todas esas personas que también van a casting, no? Que de repente van a casting, pero a lo mejor no saben qué cosas hacer o no saben qué ropa se llevar porque vemos que una muchacha dice, ay, a huevo, hay casting, me voy a ver bien bonota con las chichotas. Y a veces eso les perjudica mucho. Sí, pues yo digo que como un principal consejo sería irte neutral, ¿no? Unos Levi's, unos zapatos. Sí, ajá, o sea, irte totalmente natural porque lo que la gente busca, un director de casting o un director en todo caso, busca un personaje. Entonces, quieren ver reflejado, o sea, lo que buscan. Y si tú ya te vas todo personificado como tacones y me perfumo toda y así, entonces es como, pues no tiene caso, o sea, ya vas siendo un personaje y pues totalmente cuando vas a hacer el casting, pues no va a ser lo que estás buscando. Te quitas oportunidades tú solo. Te restas puntos. Sí. Oye, platícanos también, por favor, a cuántos castings has ido y qué es lo peor o lo mejor que te ha pasado en ellos. Híjole, sí he ido a varios castings. Yo digo que al menos por año sí me aviento como unos seis o siete castings. Y el peor que me ha pasado fue para una película, era una persona que venía de la India y era mi primer casting en inglés, así totalmente en inglés. Y me tenía que cortar y hacer como que sufría, pero al mismo tiempo me gustaba y era placentero. Entonces era como, sí fue muy raro porque me quedé como, qué onda, qué estoy haciendo. Sí, qué sé esto acá, pero yo creo que eso es de los castings más raros que he hecho. Otro también imaginarme que estoy platicando con un cuervo, este, era para un, no sé, pero era algo de comedia, pero sí estuvo muy raro también como estar platicando con un cuervo imaginario y escuchar a una persona que solo te hace como, ah, atrás y es como, ah, bueno, acá. Pero sí, estos han sido como los más chistosillos que me ha tocado hacer. Hola Alicia, por tercera, se me hace el tiempo acá en el programa, pues se está terminando, pero por favor platicanos qué proyectos traes ahorita, dónde te puede encontrar la gente que te desea seguir, que si sabes que yo, cuando te vean a la película y digan, yo quiero seguir a esta actriz, ¿dónde te pueden seguir? Pues en mis páginas de Facebook, Twitter y Instagram, me estoy como Alicia Quiñones, en Instagram me la paso posteando fotos si quieren chismear cuando vea castings. Y proyectos ahorita, pues el plan, irme a DF en enero y mañana hay un casting, mañana voy a un casting, entonces esperemos si todo salga bien y pues agarramos un personaje ahí en el casting de mañana. Todo el éxito del mundo. Oye, antes de, ¿cuándo se estrena ya Las Elegidas? Ya me ando olvidando yo, estamos acá. ¿Qué pasa? Hay que verla, hay que verla todo. Sí, vayan a verla, Este, Las Elegidas se estrena en febrero del año que viene, en la mayoría de los cines, posiblemente tengamos una función, este, tengamos, ¿esa palabra existe? ¿Tendremos? ¿Tengamos? ¿Tendremos? ¿Tendremos? Entendimos. Entendimos, este, va a haber una función posiblemente aquí en la Cineteca, en la sala Carlos Monsiváez, con todo el cast también, el director, y también se va a estrenar en una plataforma muy importante de internet de películas, entonces, si no quieren ir al cine, si quieren verla en su casa, cobijaditos, pues, la van a poder ver también por internet, y pues, vayan a verla, la verdad, es un tema muy importante, muy controversial, para que todas las chicas estén alertas, sobre todo las niñas, ¿no?, de 15, 16, 17 años, yo creo que todas las mujeres, ¿no?, en general, pero, pues, las niñas, ¿no?, y los papás, estar muy atentos ahí, este, con nuestros hijos y jóvenes y todo, pero, para que la vayan a ver. Sí, y que no sean ojetes, yo he conocido a mucha gente que salió Birdman premiada y todos, ay, quiero ver Birdman porque, porque sale bien premiada y quiero ver por qué la premiaron, esta película también está muy premiada, vayan a verla, y aparte porque es talento mexicano, es producción mexicana, entonces, para echarle todos los kilos. Nos mencionabas, la grabaron en Tijuana, en Rosarito y en... Valle de Palmas se grabaron unas escenas, sí, este, David Pablos, tijuanense también, de corazón, porque nació, este, en Sonora, pero, pues, puro talento, este, tijuanense, ahora sí que, está la colaboración de Raquel Presa, Edward Cowart, este, Gisela Madrigal, que son, este, actores ya un poco de renombre aquí en Tijuana, muy buenos, muy lindos, y, este, y, pues, trabajar con toda esa mezcla de talentos, pues, fue, fue algo muy padre, la verdad. Súper bien, pues, mira, la verdad que nosotros te deseamos la mejor de las suertes, que te vaya muy bien allá en México, que tengas más y más y más papeles, más oportunidades, y, pues, aquí estaremos muy al pendiente de todos tus logros. Gracias. Alicia Quiñones, aquí, en La Hora Extra. Bye.